Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo, hoy desde el Dublín, ya saben que estamos cambiando de sede, pero el Dublín sigue, sigue estando hoy, y hoy con una amiga, con María Cristina Silva Arenas, arquitecto y jugadora de golf, sigue siendo secretaria del Colegio de Arquitectos, no, ya no, ya entregamos esa misión. Muy buenas, María Roberto, hacía 10 años que no nos veíamos, pero nos hemos mantenido en contacto todo el tiempo. Y en ese periodo, tú te has unido al mundo del golf, ganas torneos, estás dentro de un club de golf en Venezuela, y tienes que contar mucho de eso, porque además estás muy unida al mundo del golf, tío Vete. Sí, bueno, gracias a ti, Mariano, porque, como bien lo dice, nuestra amistad se ha mantenido en el tiempo, y gracias a la tecnología siempre estamos en contacto. Bueno, sí, hace dos años y medio, decidí comenzar a jugar golf, ya a cierta edad, como diríamos por ahí, pero yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Bueno, definitivamente yo creo que el golf es de esos deportes que o los amas o los odias. Si lo amas, se te convierte en una adicción fascinante, porque de verdad para mí no solamente pienso que le sirve a uno como un deporte para relajarse, para hacer deporte, sino también tiene unos valores que son importantes, que creo que son fundamentales también en la vida, la puntualidad, el respeto, la ética, la honestidad, y creo que esos son valores que si bien cuando los chicos comienzan a jugar desde pequeños, pues mira, creo que también los ayuda muchísimo en su vida personal. Evidentemente. Y yo que soy una persona que siempre he sido como muy acelerada, pues el golf me ha enseñado mucho la paciencia. Cosa que también nos viene bien a cierta edad. Y es muy necesaria además la paciencia, es muy necesaria, e imprescindible en este deporte. Y bueno, comencé allá en Caracas, en el Club Iscaragua, que es el club donde pertenezco, el Iscaragua Country Club, que es una cancha bastante difícil, pero precisamente por lo difícil y lo retadora, también es una cancha que te envuelve. Y muy consolidada, porque yo te la veo llena de árboles, las fotos que pones. Sí. A ver si jugamos, no sé, empezamos el año que viene a movernos por los campos de Latinoamérica, esto ya lo anticipo, pero ya tenemos una buena. Entonces ya de primicio tenemos comprometido a Mariano de que el año que viene va a Venezuela a jugar en alguno de nuestros campos. Bueno, la verdad es que a mí Venezuela me da mucho miedo, que ya lo sabes. La única vez que fui allí, el tío que iba por delante lo secuestraron y dijeron que era la FARC en el mismo aeropuerto, en Caracas, y no he vuelto. Y no era la FARC, eran comunes. Ya vendrán tiempos mejores. Tienen que venir, porque una de las cosas que yo admiro es que tú has aguantado, has estado allí, sigues haciendo tu labor profesional allí. Incluso tienes un programa de radio. Tengo un programa de radio también por internet y tengo unos micros que estamos sacando ahora en la radio y pronto comenzamos también en la televisión. Pero y lo, ¿cómo se llama? Material Cultural. Claro. Yo tengo una asociación civil que se llama Material Cultural y tenemos la parte digital, que es un portal del mismo nombre, www.materialcultural.com, donde buscamos realzar la labor que están haciendo los venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de nuestra frontera. Básicamente yo soy arquitecto, entonces básicamente comenzamos con la arquitectura, pero ya hemos estado arquitectura, artes plásticas, música, multimedia, fotografía, diseño gráfico, diseño industrial, eventos que se están haciendo en la ciudad, eventos que están haciendo venezolanos afuera de Venezuela. Por ejemplo, la semana pasada cuando yo llegué, estaba acá el artista plástico Ricardo Benahín, que es un venezolano, y se presentó en la Galería de la Sexta República, que queda en Madrid, también de unos venezolanos que se vinieron para acá. Yo he de decirte que yo tengo nuestro padrino de boda y mi mejor amigo, bueno, tú has hablado con él, Jesús Heredia, nació en Venezuela, tiene doble nacionalidad, desde padres españoles y se vino para acá con 12 o con 13 años. Y ambos hemos detectado, porque bueno, Madrid no es tan grande, que el número de venezolanos que vienen a temas inmobiliarios, a temas de arquitectura, a medicina, se ha incrementado brutalmente los últimos tres años, está saliendo de allí. Aquí había también una chica venezolana de caballera. Me llamó poderosísimamente la atención en esta oportunidad, porque tú sabes que yo vengo con bastante frecuencia, pero que vas caminando por la calle y nuestro acento es... Bueno, muchísimo venezolano. Sí está, además, recuerdo uno que se dedica a temas inmobiliarios en Venezuela, que se ha dejado funcionando la inmobiliaria que tiene allí, pero ya directamente se ha venido aquí para crecer por aquí. Evidentemente el problema económico que hay, el problema político, que no sé si quieres hablarlo, yo sé que has estado muy metida en política, pero te has retirado. Bueno, yo creo que... yo soy de las venezolanas que pienso que para mí mi país es el mejor, pero que el país lo hace la gente. O sea, la gente muchas veces dice, pero es que el país tiene el Salto Ángel, que tiene los Tepuy, tiene las mejores playas del mundo, tiene el Pico Bolívar, tiene los medanos de coro, podemos tener... en Venezuela tenemos nieve, desiertos, playas, montañas, selvas, ríos, pero lo que es más importante es la gente. Y desde mi punto de vista, el problema que vamos a padecer ahora, cuando logremos estabilizarnos políticamente, es que la gente recobre esos valores de que todo es posible si estudias, si trabajas y si te lo ganas con tu propio esfuerzo. Eso habría desaparecido, ¿verdad? Porque... En Venezuela hay muchos sitios más... Le han vendido a la gente que porque el país tiene petróleo bajo suelo, tú tienes derecho a que te den. Entonces, no hagas nada, yo te debo, vives de las limosnas, pero haces lo que yo digo. Y bueno. Pero bueno, hablemos de golf. A mucho mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, claro. Estás ganando torneos, llevas dos años, hay una revista que, lo hemos comentado, de Eduardo París, que de vez en cuando ha estado aquí con nosotros, Farway, que es una revista que está bastante bien y se distribuye. Pero yo en esa revista no he conocido los campos de gol de Venezuela. Tú que los conoces y los disfrutas, justo después de una parada que vamos a tener, porque me estás diciendo ostentosamente que estamos en el tiempo, cuéntanos y abúndanos sobre los campos de Colombia. Digo, de Venezuela, ¿te parece? Con muchísimo gusto. Yo he de mencionar algo, hablar de temas inmobiliarios. Voy a hablar de Century 21. Usted, si necesita una propiedad en Venezuela o una propiedad en España, una propiedad en cualquier parte del mundo y específicamente en Barcelona, en Madrid o en Marbella. En Madrid, con dos sucursales, Century 21, Antilla, dos sedes, se lo van a resolver. Y en Las Palmas, Century 21, Dunas. Pero también he de mencionarles algo, que es que lo voy a leer porque no me lo sé todavía, pero me lo van a oír tantas veces, de aquí al 31 de diciembre, que no va a haber ningún problema. Y es que Río Cerezo, un campo espectacular. Que he podido disfrutar y jugar con mi amigo Pedro Martínez, un colaborador nuestro habitual y un amigo personal, y que ha sido sede de algo que ustedes han visto, del 31 del trigésimo, primer campeonato de España, de la PGA y también del trigésimo. Ha hecho una oferta especial para lanzar aquí, para lanzar a las redes sociales, que es jugar al golf, de lunes a domingo, por 25 euros. ¡25 euros! ¡Maravillosas! No se encuentra en ningún sitio. En un campo, claro, en un campo magnífico. Río Cerezo, Burgos, a cinco minutos, de una de las mejores catedrales que existen en el mundo y, por supuesto, en Europa. 35 euros con comida los miércoles. Una comida espectacular. Yo les recomiendo que se salgan un poquito más y tomen un chuletón especial que mi familia y yo hemos podido degustar dos veces y que espero que no sea la última, de DemandaVacuno, una marca propia que tiene mucho que ver, porque es del dueño de Río Cerezo, y tiene una calidad tal que merece la pena. Y luego hay una oferta ya súper especial, sábados y domingos, a partir de las 2 de la tarde, 20 euros. ¡20 euros! 18 hoyos que han jugado los profesionales hace nada. Creo que este tiempo ya tenemos plan. Claro, hay que ir a jugar allí, hay que ir, hay que ir. Vengan y vayan de nuestra parte, que se van a divertir. Cuídense. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. 18. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta, vamos a hablar de campos de golf, pero antes tengo que hablar de campos de golf de aquí. He hablado de Río Cerezo, pero aquí al lado, justo al lado, nosotros somos socios, es un campo estupendo. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. 18 bolas, por lo menos no han dejado cuidado perdida. Está bien, es un buen campo, merece la pena visitar. Y a mí me gusta mucho, porque es un reto permanente. Ahora, jugar de blancas, en este campo lo llaman domar a la bestia. Y es verdad. Espectacular. Aparte de este campo, estuvimos el fin de semana pasado en un campo que quiero mencionar, porque ustedes han visto justo la semana pasada lo que estuvimos haciendo nosotros. Así que es Pozo Blanco. Pozo Blanco va a ser sede del primer campeonato de España de la PGA de Match Play. Un clásico que no se estaba haciendo en España, y menos los profesionales. Y que, como te decía en privado y antes, mientras que estábamos viendo los temas de los consejos, tiene el mejor jamón del mundo. No hay nada más rico. Yo no he disfrutado tanto. Ya por allí. Está en los pedroches, en la mayor de esa de Europa. Una preciosidad. Y además, fíjense ustedes, está bien diseñado ese campo, para los otros, para los amateurs. ¿Tú cuando fallas, fallas a la derecha o fallas a la izquierda? Fallo a la derecha. Vale. Pues ahí no hay out. Ningún out. En cambio, si haces un hook, sí, ahí hay out. Las calles tienen 50 metros de ancho. Algunas 60 metros de ancho. Es genial. El otro día me hice 5 bares, como 5 soles, y fallé 3 o 4 verdis. Pero bueno, magnífico. Es un campo perfecto. Fabuloso. Bueno, tras esta pequeña recomendación, pero de corazón, que me ha encantado, hablemos de los campos de gordo en el fuzula. Tú hablabas del de Nicaragua, que eres socia de allí. No, Iscaragua. Iscaragua. Vale, lo había entendido. Obviamente hay que comenzar hablando por la casa. El club Iscaragua se encuentra en las afueras de Caracas, en la parte noreste, enclavado, rodeado de unas montañas y unas caídas de aguas fabulosas. Es un campo bastante complicado, porque es un campo muy cerrado, donde ahí sí tienes agua, pero además es muy estrecho. Entonces, te lleva a que tengas que jugar muy derecho. Las caídas de los grines también son bastante complicadas, pero está rodeado. Tenemos unas caídas de aguas preciosas. Puedes ver águilas, puedes ver monos. De repente te pasan las iguanas, los reptiles. De verdad que... No, pero es una confluencia con la naturaleza maravillosa. Tenemos un hoyo, que es el hoyo Seiker, se llama el águila, que lanza desde arriba y cae abajo la bola. La bola, el hoyo está abajo. ¿Cuántos metros son? Ese es un par tres. Doscientas y tantas yardas. ¿Ciento ochenta, ciento setenta metros? Sí. Hay varios... Obviamente, como nos atraviesan estas caídas de agua, hay varios hoyos donde también tienes que pasar los ríos, pasar las caídas de agua. Pero, de verdad que para mí esto es algo... Es un oasis que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Ese, para comenzar a hablar por la casa. Son dieciocho hoyos. ¿En medio de Caracas? No, este es en las afueras. En medio de Caracas, que nosotros tenemos la peculiaridad, que tenemos, por ejemplo, uno de los primeros, el primer campo de golf que se hizo en Caracas, que se hizo en el Caracas Country Club, que la urbanización Country Club está en el municipio de Chacao, que viene siendo al este de Caracas, donde estaba la hacienda... ¿Me voy a acercar esto? Sí, cómo no. Donde estaba la hacienda Blandín, donde se tomó la primera taza de café. Ah, qué curioso. Claro. Allí está, se hizo la urbanización Country Club, diseñada por unos arquitectos americanos. Y es un campo que está en medio de la ciudad. Es un pulmón en medio de la ciudad. Maravilloso. Con el Ávila de testigos. El Ávila es nuestro cerro, el Ávila, la montaña bella que tiene la ciudad de Caracas, que divide Caracas de la zona del litoral, de donde está la playa. Bueno, también es una cancha de 18 hoyos, bastante sencilla, muy amplia, muy plana. Pero que entonces tienes que, de repente, sales de un hoyo, pasas la calle y entras a otro. Todas las casas de esa urbanización, donde tenemos obras de arquitectura también, porque lo mismo es el gozo de la arquitectura, podemos ver obras de Jimmy Alco, como la Quinta Cabac, Jimmy Alco, que es un venezolano, premio nacional de arquitectura. Podemos ver desde allí el edificio de Azo, que también es una joya de arquitectura, que es un edificio moderno. Qué curioso campo, ¿no? Está rodeado de bellezas y de premios de arquitectura que lo han hecho, ¿no? Claro, y además ves las guacamayas sobrevolando, pero de verdad que es una experiencia fascinante. Está también dentro de la ciudad el Valle Arriba Golf Club, que está yendo hacia el sureste de Caracas, a la parte sur del río Guaire, que también es una cancha algo más complicada, con muchos desniveles también, al igual que el Iscaragua, que tiene bastantes desniveles, inmerso en la ciudad y donde también tenemos esa peculiaridad que tenemos que atravesar la calle, parar los carros y pasar con el carrito para jugar. ¿Pero eso respetan el paso vuestro? Sí, 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 se respeta, se respeta la ciudad. La ciudad es una ciudad complicada, es una ciudad donde quizá los índices de inseguridad son elevados, pero que sin embargo el venezolano sigue manteniendo, el venezolano de corazón, el ciudadano sigue comportándose bien. Entonces sí hay esa gentileza para con el jugador. Pero como tenemos que ir otro negro, seguimos hablando en la próxima parte del campo de Caracas. Ha visto, que le han marcado el tiempo y lo ha visto, la regidora estaba ahí. Oye, tenemos un programa en Guadalpín Manús, que espero poderte invitar alguna vez, donde se disfruta, bueno, se disfruta mucho de todo. Hotel de cinco estrellas, un sitio privilegiado, a esto de la playa, esto es el paseo marítimo, en esa zona, una cosa espectacular, tres restaurantes. Otra visita pendiente. Exacto. La brasserie, unas carnes, unos pescados, maravilloso. Hatame, japonés, tailandés, mediterráneo. Puedes comer lo que quieras, una paella o un maravilloso sushi, que te lo van a dar, exquisito. Y por último, el buque insignia, sorprendentemente, que especialmente se creó como primer restaurante, la Trattoria Inmare, donde mi hija disfruta una granidad, porque tiene unas pastas maravillosas y unas pizzas, que ella va a hacer. Esta semana, si no hay ningún problema, estaremos allí grabando con Marta Yaume Andreo, la presentadora del telediario 1. Jugaremos San Roque, que me acaba de llegar además la confirmación, tú la has visto, la confirmación para jugar. Y que me la ha mandado Lidia Muñoz. Lidia, muchísimas gracias por ello. Y van a hacer Marta Yaume Andreo y Lunita una pizza. ¡Ah, caramba, Lunita! ¡Qué maravillita! Tenemos que decir cuál va a ser el nombre, pero va a iniciar un programa, un mini programa de hacer una pizza en Guadalpí Manus, que yo creo que va a tener mucho éxito, porque la va a hacer con la flor y nata del periodismo español y de los famosos, que yo creo que va a ser divertido. ¡Ya, ya la estaremos viendo! Va a ser muy divertido. Volvemos ahora mismo. Cuídense. ¡Chao! Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, estamos aquí de vuelta, yo te quería comentar algo. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? No. Pues estás en ella, Guadalajara. ¡Ah, caramba! 121 eventos, 120 eventos de primer nivel internacional. Ha estado hasta hace nada, o a lo mejor está ahora, porque no me acuerdo, porque esto es un sin vivir. La selección española de baloncesto concentrada, han estado ocho equipos de la ACB, ha habido el torneo, la copa de gimnasia rítmica, la copa mundial de gimnasia rítmica. Constantemente tenemos... La capital del deporte, entonces. Eventos de esgrima, de vóleybol, de baloncesto, de golf. Han estado todos los que hay faltas de la federación española, han estado jugando en cabanillas golf, por ejemplo. Merece la pena que vengan, porque con la cantidad de posibilidades que pueden encontrar en un fin de semana o entre semana aquí, les va a gustar una barbaridad y van a poder disfrutar del deporte que quieran. Y yo doy fe de ello, porque es la primera vez que vengo, pero de verdad me parece una ciudad fascinante, acogedora y que además tiene el sentir de la gente. Además, le ponen a ustedes un aperitivo en el Dublín que merece la pena que lo prueben, ¿a que sí? Una de las mejores cosas que tiene. En general, en Cochicol se come muy bien, pero esta es otra historia. Cuéntame, yo te pongo esto, íbamos a hablar de los campos que te quedan. Íbamos a hablar de los campos que nos quedan en la ciudad de Caracas. Está el campo de la Lagunita Conticlún, que también es un campo completamente cerrado, ubicado en el sureste de la ciudad, con una vegetación fabulosa. Es importante destacar que toda la arquitectura paisajista que está alrededor de los campos de golf que están en la ciudad de Caracas es maravillosa porque es esa propia vegetación del trópico. Entonces, de verdad que es una belleza. Y además, pueden hacer también su tour de arquitectura en el club de Lagunita. Pueden ver casas de Graciano Gasparini, pueden ver casas de Vivian Dembo, pueden ver casas del arquitecto Pereira. de verdad que es una de las personas que intervino en este campo y que siempre ayuda al mantenimiento del mismo es el arquitecto Enrique Fernández que de verdad es una de las mejores arquitectos paisajistas que tenemos en nuestro país que además ha trabajado en Barbados, en República Dominicana, en todo el Caribe. Pero esta cancha del Lagunita Country Club tiene esa peculiaridad que es un campo también inmerso en medio de la ciudad donde no hay que pasar por calle sino que es totalmente consolidado muy amplio para los jugadores amateur una maravilla porque aunque te vayas siempre estás dentro de la cancha y está muy cercano aunque la gente dice que es un poquito a las afueras de la ciudad está dentro del área de la ciudad fuera está el Punco Club que es ya saliendo de la ciudad hacia una zona con una temperatura un poco más baja un clima más templado bastante nublado en la mayoría de las veces define templado estamos hablando de que no va a bajar a 4 grados no, no baja a 4 grados pero si puede jugar a 10 bueno eso es para la idea de la ciudad para nosotros que normalmente estamos a 30 28 grados es templado no, es templadito es templadito hay que abrigarse y es muy húmedo porque hay bastante llovizna humedad es un campo donde también tienes que pasar a través de la organización Junco Conti Club pero es una organización residencial que está en las afueras muy serena pero que también tiene sus grados de dificultad y tiene la peculiaridad que como hacia un lado está la playa aunque estás en un clima de montaña puedes ver la playa entonces las pelotas siempre tienden a irse hacia el lado de la playa y ahí se pierden y ahí se pierden pero bastante bastante bien se recuperó ya en el estado de Aragua en la ciudad de Maracay el Marriott recuperó la cadena Marriott recuperó lo que es la cancha de Maracay que está en muy buenas condiciones también en el estado Carabobo está el club el Guataparo Conti Club está la cancha de la Kumaca que está también en Barquisimeto también en los campos de golf muy bonito pero en la ciudad de Caracas básicamente son esos Iscaragua Valle Arriba La Lagunita y el Cone es curioso porque te lo comentaba que uno de los países donde más se oye coaching o radio y televisiones es en Venezuela y yo no conozco bien Venezuela como te he comentado y no conozco bien los campos de golf por lo cual te agradezco que lo hayas comentado ya material cultural en una alianza con Coaching O y entonces haremos un programa desde el Iscaragua Conti Club son los programas que más gustan y cuanto más enseñemos del campo y eso más les gusta todavía bueno con todo gusto hacemos la invitación desde aquí es un trato vamos a hablar luego de la comida y vamos a hacerlo por supuesto ponemos esa posibilidad yo te voy a liberar esto que ah bueno mira te comentaba también que por ejemplo el Club Iscaragua tiene a través de la Fundación Iscaragua promueve la práctica del golf nosotros en estos momentos existen dos jóvenes talentos en nuestro club que son yo no tan vegas no no es nuestro club bueno el futuro el futuro está yo que está Amariel Fernández y este Eduardo González que son dos dos chicos que son patrocinados por la Fundación Amariel el año pasado ganó el Abierto Zambil que es una de las copas más importantes que hay allá en Venezuela ganó la semana pasada el el amateur de Marriott este el torneo juvenil Copa Marriott en primer lugar Edward creo que quedó desde tercero este y son unos jóvenes talentos que eh la Fundación Iscaragua a través de su programa los ha llevado a que sean unos chicos que de verdad estén comprometidos y sean pioneros en en esta en el golf la selección juvenil venezolana también nos estuvo representando hace poco fuera pero lo continuamos hablando después del próximo negro porque si no ah si claro ya lo tienes por controlado bueno yo yo tengo que mencionar una cosa si ustedes necesitan unas redes sociales en condiciones que hemos hablado del esfuerzo que hacemos nosotros para que ustedes nos sigan y que estamos siempre pendientes de ello y dando contenido y siguiéndoles a ustedes y ustedes nos siguen a nosotros el secreto ¿sabes cuál es? contratar una buena compañía mi negocio web mi negocio web el quien nos lo hace tengo que contar el secreto claro es mi negocio web mi negocio web también claro claro y ahí ha sido como hemos conseguido las mejores redes sociales las mejores páginas web las 240 páginas web que hemos hecho han sido que nos han hecho ha sido mi negocio web mi negocio web para mucha gente para Pablo del Grosso un profesional argentino afincado aquí en Guadalajara que tiene una maravillosa escuela de golf que les recomiendo en Cabanillas Golf Arte Noval que es una fábrica en Sonseca de muebles excelentes que también te te recomiendo que lo veas Guadalpí Manus nuestro querido Guadalpí Manus que también todos ellos con mi negocio web he de decirles un secreto pequeño mi negocio web somos nosotros también cuídense volvemos ahora mismo Just Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio estamos aquí de vuelta y yo voy a mencionar algo yo tengo una empresa no sé ¿no te lo he hecho? no tengo una empresa coaching golf que poco original ¿no? a ver esa ya la conocía claro todo empezó ahí con coaching golf ese es el inicio el inicio hacemos coaching jugando al golf es lo que significa aunque siempre me han confundido creyendo que es que hacemos coaching para jugadores de golf pues también 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 pero me gusta más el coaching jugando al golf da mucho más rendimiento te ayuda te convierte si eres un directivo con ganas de resolver un problema ahí si juegas al golf lo puedes resolver y si no juegas al golf tenemos una segunda marca que hace exactamente lo mismo pero sin jugar al golf en su despacho en su casa en el Dublin House o en el Guadalpí Manus juego interior buen nombre claro y es lo mismo y pueden conseguir sus objetivos con mucha rapidez y bueno tengo que mencionar algo si usted es chica y quiere conseguir algo All2Chicas All2Chicas.com All2Chicas.es que me he equivocado menos mal que me lo han dicho All2Chicas.es les va a hacer conseguir todos sus objetivos en el mundo de la bisutería y de los aretes como dirías tú los pendientes como se diría aquí merece la pena que la visite como tenemos que visitar los campos de Colombia digo de Venezuela que manía que manía bueno pero es lógico que quieras visitarnos en Colombia Sí, sí, tenemos ganas otra vez pero bueno tú vuelves ahora has estado unos días aquí vas a volver en nada vuelvo en nada y llego directo a jugar el torneo doble del Iscaragua Country Club este que es un torneo que se va a celebrar el 5 y el 6 de octubre y seguiremos fomentando la práctica del deporte en el país este material cultural tiene previsto en los próximos meses también enlazar el primer material cultural open que buena idea que claro porque es una es consolidar el diálogo entre el deporte y el arte entonces este tenemos previsto hacer intervenciones en cada uno artísticas en cada uno de los hoyos este hacer piezas de arte de diferentes artistas donde el elemento intervenir sea o un driver o un drive o una pelota este o un hierro un potter este y promocionar tanto los campos deportivos como lo que verdaderamente son que son excelentes obras de arquitectura paisajista y deportiva y consolidar el arte porque en Venezuela hay muchísimos arquitectos por ejemplo que practican golf y muchos artistas que practican artistas plásticos que practican golf entonces queremos hacer esa conjunción entre arte deporte y arquitectura que buena idea esa es la finalidad del material cultural ¿sabes cuándo sería perfecta esa fusión? cuando añadáis cocina cuando pongáis gastro arquitectura es una broma golf cultural no pero también además es cultura la gastronomía la gastronomía se ha convertido en una de las nuevas bellas artes porque además un plato de comida es una obra de arte no solamente y además que es así como dicen que la música es el único arte que te llega a través del sonido de los oídos la gastronomía es el único arte que te llega a través del gusto exacto no solamente de la vista sino también del gusto bueno y del olfato no olvides que yo creo que una gran parte es olfativa efectivamente gran parte es olfativa incluye eso ya haremos muchísimas cosas juntos comer comemos todos los días jugar al golf no y esa parte es muy importante pero además esto es el inicio de una relación que continuará entre coaching golf y material cultural porque además creo que es importante que visites nuestros campos que visites nuestra nuestra amada Venezuela la labor que tú has hecho ha sido o sea yo que te sigo desde hace tanto de verdad que me encanta tu programa super interactivo las redes sociales la manera como las lleva y lo que hablamos desde un principio es importante que nuestros niños comiencen teniendo los valores que transmite el golf eso es fundamental para la vida y para la sociedad es imprescindible yo creo porque hace mucha falta el provecho sobre todo el valor de la honestidad el valor de la honestidad y el valor de cumplir las redes han cambiado van a cambiar ahora ya lo sabes pero siguen siendo reglas y hay que seguirlas cumpliendo tengo un amigo profesional que siempre está en los programas de Sporan Golf o casi siempre que se llama Octavio Rodríguez que habla de que esos cambios van a fomentar precisamente lo contrario perder los valores de la honestidad y fomentar el trampeo porque no es tan definido me figuro que tendría que haber una segunda corrección tendría que haber como un nuevo están las normas y habrá que poner como un decálogo de esas normas porque también se están muy laxas sí, sí, demasiado entonces el ajuste ese que se hace te sales de lado y tú la colocas y tú la colocas y no sé qué no sé a ti te habrá pasado que hay gente tramposa porque hay y ahí fomenta la trampa pero con esos tramposos no vuelves a jugar no, bueno a veces te tocan en un torneo y además siempre van henchidos de la mayor aurea de jugadores de golf que conocen perfectamente las reglas y te van engañando y luego hacen así con una bola ah, ya la encontré no, pero si te he visto si te he visto que la has tirado bueno, pero ya eso no son todos eso no son todos gracias a Dios gracias a Dios no ocurre no ocurre siempre pero como en todo te aseguro que son los señalados sí entonces más denuncias más denuncias tenía que haber en los torneos más denuncias los Rangers tienen que estar más pendientes de estar en el campo yo siempre digo que una vez hice trampas y me resultó tan horrible y me produjo tanto sonrojo y encima quedé segundo en un torneo con 19 puntos y medio que ya es triste lo que quería era no quedar último y entonces subí 4 puntos y quedé segundo fue tal desastre que no esto no lo vuelvo a hacer en mi vida era por no quedar el último pero no lo repito y no lo repito más bueno pero pero queda abierta la invitación te agradezco enormemente que nuestro reencuentro es un reencuentro tan bonito y racístico y de verdad que para mí ha sido tan me ha llenado tan todo el tiempo y por tanto todo el tiempo 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 y espero y espero y espero poder volverte a ver muchas más mejores aquí en adelante y jugando al gol señoras y señores ella va a volver cuando quiera y pronto y yo a día en el cuarto mañana espero cuídense chao chao no se ve nada ahora hay que cambiarlo di algo que gratis hola bueno pero puedes decir algo más bueno tres tristes trígues comían tribo y un trigal eso tres tristes trígues ya tenemos una toma a falta comían tribo y un trigal vale bajemos la cámara efectivamente vamos a ver si cogemos no pero también puedo decir R con R cigarro R con R barril rápido ruedan los carros sobre los rieles el perro que viene esa vale esa vale esa vale ha compensado los tigres he compensado los tigres escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España del fútbol al balón mano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar